Muy bien, estamos con Rodrigo Ferreira, autor de uno de los goles de este partido. Rodrigo, felicitaciones, un buen triunfo que se llevan. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte sí, creo que desde el principio lo merecíamos, ¿no? Y me pareció que podíamos haber sacado más ventajas, pero para ir allá a dos goles de ventaja es bastante. Así es, como dijiste, hubo un partido complicado que le tocó enfrentarse a uno de los mejores primero. Se pusieron en ventaja con ese gol de Monzón, después sufrieron la ventaja de esa expulsión de Denny. Pudiste vos en el primer tiempo ampliar el marcador, sufrieron el gol de Universal y después Monzón lo pudo sencillar en una llave que quedó un poco abierta. Y sí, creo que, como vos decís, pensamos todos que con la expulsión íbamos a meternos un poco atrás, pero creo que enseguida nos repusimos e hicimos el 2 a 0. Y después con uno menos, por más que no quiera, le gasté mucho más y terminás cansándote. Y bueno, por suerte al final Monzón terminó haciendo el gol y pudimos ganar por dos. Muy bien, ahora descansar y de visita allá a San José con esta llave que quedó un poco abierta. Claro, ahora descansar un poco porque venimos con muchas tensiones y allá ahora es lo mismo. Igual, el partido 0 a 0 está ahí y hay que ganar. Muy bien, Rodrigo, ¿para quién va este gol y está de triunfo más que nada? Por suerte, a mi padre porque siempre, gracias a él estoy donde estoy, creo que siempre ha estado ahí para mí y a toda mi familia y a todos los que me conocen. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.